No cabe duda de que una de las mujeres más hermosas que tiene la pantalla chica de México es la regiomontana Janet García, quien suele mostrar su infartante figura en cada ocasión que le es posible. Su belleza y su prominente trasero la han hecho ganar fama a nivel nacional al ser la chica del clima en el matutino OI, programa que la ha colocado como una de las mujeres más sensuales del país. Sin embargo, hace unos días, hubo una dama que respondió a su alta dosis de sensualidad en redes sociales, la hermosa Isabel Marou, mujer que logró conquistar a medio país con su destacada delantera durante el noticiero de Brozo y en la Copa del Mundo Corea-Japón 2002. A través de sus redes sociales la bella Janet García presumió sus prominentes curvas en unas paradisíacas playas mientras dejaba entrever su pegado y ardiente bikini. En cuestión de minutos la fotografía de la hermosa chica del clima generó un sinfín de comentarios relacionados a su figura. Sin embargo, la conejita Playboy demostró que los años le han caído de maravilla y para muestra está una fotografía en la que ella también mostró todo aquello que Dios le dio. Esta imagen fue rápidamente admirada en redes sociales pues miles de usuarios señalaron que Isabel Marou siempre ha sido una mujer bella que no necesitó de alguna operación para verse sensual. Aquí te dejamos otros comparativos para que saques tus conclusiones entre una joven y una madurita que conquistan las redes sociales semana a semana. Al final del día, los usuarios podrán defender la belleza de la chica del clima o la de la sensual modelo, lo que sí es una realidad es que ambas roban suspiros al por mayor. Aquí te dejamos una foto especial de ambas mostrando sus mejores poses. Con información de LNN, TV Notas y Publimetro Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.